Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero, como siempre antes de empezar, invitarlos con lo que cerramos esta semana, el día jueves, viene Ana María Cadavid, que es ingeniera ambiental y viajera con Egipto, descubrimiento, magia y realidad, eso es lo que hay el día jueves, también recordarles que lo doy bien el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario, el otro son calcomanías para que se lleven ustedes, y bueno, sin más entonces tenemos por fin a Susana Castro, dobla, que es un dobla, entonces, ¿qué se me hizo? Un aplauso para ti. Bueno, pues gracias por venir a todos los que están acá, mi nombre es Susana Castro y soy dobla de profesión en este momento, y el tema de hoy es, ¿qué es una dobla y cuáles son los servicios que presta una dobla? Una dobla es una mujer, o la dobla es una palabra que viene de la etimología griega, que era la mujer que acompañaba, como la esclava que acompañaba a las mujeres en los partos, y empieza después como el proceso de la mujer que acompaña, pero es una mujer que ya ha tenido una experiencia con partos, entonces es capaz de acompañar a la mujer desde la experiencia, desde el conocimiento, desde la sensibilización, y empieza a surgir como una mujer que hace parte como de las tribus, y empieza a acompañar e informar, y como reconectar a la mujer con la esencia femenina, con su, como con el mamífero que existe en la mujer gestante, y ¿qué es una dobla hoy en día? Pues es una mujer que acompaña el proceso de la gestación en familia, no solo es a la mujer que está en embarazo, sino a la pareja y a veces a la familia, no siempre contamos con la compañía del papá, o a veces es la mamá de la mujer en embarazo, y el trabajo es como volver a reconectar a la mujer con la intuición que ésta tiene en el proceso de gestación y en el proceso de parto, y si hace un acompañamiento, pues, adelante, abajo, adelante, abajo o adelante. Sí, pero no tienes que apuntar, no la llevamos. Sí, es un acompañante que ayuda como en el proceso de sanación, ayuda a calmar. Es un acompañante, es como que la profesión en sí es como la mejor amiga o una mujer que ha vivido la misma experiencia entonces empieza a acompañar desde el proceso de sanar los embarazos muchas veces tienen como un principio sanador en la mujer de sanar no solo el embarazo en el que estamos sino de sanar como el nacimiento nuestro también de encontrarnos con un montón de miedos durante todo el proceso del embarazo y es un apoyo que también es como basado en la información entonces en la manera en que se apoya es se educa a la mujer y a la familia en el momento que está viviendo en el proceso que está viviendo en los meses por venir en qué va a ser un parto qué expectativas tiene por lo general una dula ayuda a proteger como un espacio muy familiar la mujer necesita intimidad en el proceso del parto pues hay varias clases de dulas hay una dula que solo acompaña durante todo el proceso de la gestación hay una dula que acompaña el proceso de la gestación parto y postparto y hay dulas que solo hacen el trabajo postparto pero una parte muy bonita del trabajo de dula es que nosotros ayudamos y acompañamos a la mujer para proteger como ese estado de intimidad en donde entran a un hospital donde no saben qué está pasando donde necesitan sentirse protegidas que a pesar de que están siendo pues vistas y que sea como una visión como de admiración entonces es la parte en donde entra una dula que es como una barrera entre lo que no es familiar con lo que puede llegar a ser familiar ayuda a fortalecer como el amor en pareja el amor por sí misma el amor por el embarazo una de las tareas más bonitas que para mí es cerdula es volver a reconectar a la mujer como con esa con ese proceso de gestación y entender que un embarazo es la creación de una nueva vida la creación de una luz que está gestándose de un nuevo sueño de un nuevo propósito es estar acompañado por una persona que de verdad siente amor por lo que está haciendo y estar acompañado como siendo guiadas hacia el interior de nosotras que es pues el proceso de gestación es volver a fortalecer el amor la relación de pareja la relación con su embarazo también ayuda a reducir miedos uno queda en embarazo y inmediatamente empieza la preguntadera de bueno y qué va a pasar y cómo voy a cambiar y cómo me va a cambiar esto y qué me va a traer esto en el futuro y este trimestre cómo es y qué espero en el próximo entonces es como una educación como una preparación prenatal pero no la misma preparación que a ti te ofrece como una aseguradora donde te dicen como los pasos sino como desde la conciencia y desde el amor y desde la experiencia qué hay para esperar qué sigue en el próximo trimestre a veces las mujeres en embarazo vivimos momentos de mucha inestabilidad hormonal entonces también es como ponerse uno en la situación de otra persona no todas las dulas son mamás pero hay una parte muy especial que es que una dula sea una mamá y es que uno ha vivido un embarazo sobre todo si el embarazo ha sido consciente o de la misma manera o sea puede ser el embarazo traumático que te trae más enseñanzas o algo muy bonito pero entonces ayuda con las inseguridades hacer un plan a como a educarse un poquito en las circunstancias que está viviendo la mamá no todos los embarazos son perfectos entonces es como estar de la mano de una persona que lo ha vivido que lo ha experimentado que tiene información y que tiene recursos para que el día que llegue la mujer aprenda a controlar a controlar la respiración a crear un ritmo a crear un ritual dentro de sí misma no todos los partos son naturales y no todos los partos o sea no el tener una dula no quiere decir que tú no puedas tener medicamentos o que no puedas tener anestesia simplemente que el trabajo de la dula antes del parto es prepararte para que tu cuerpo sepa hacer naturalmente lo que el cuerpo sabe hacer desde el momento en que tú gestas un bebé el cuerpo tiene la sabiduría de hacer vasos sanguíneos y corazón y pulmones y huesos y tiene la misma sabiduría de dar a luz pero es volver a conectar y volver a crear como un ritual en la mamá que ella entienda que el proceso natural es dar a luz sin mucha asistencia médica sin muchas intervenciones sin mucha medicina se hace una preparación física y emocional la preparación física es pues estamos en ese momento viviendo cambios muy drásticos físicamente en donde pues el cuerpo está creciendo hay un ser creciendo hay más sangre fluyendo en el cuerpo entonces se hace una preparación física en donde la mamá aprende a buscar como mejores posturas o a estirar el cuerpo de una manera donde le facilita y la preparación emocional es encontrarse con con lo que va lo que está ocurriendo y lo que y lo que va a pasar como a futuro que es el el trabajo de parto y el postparto y hay una parte muy bonita que es en la parte donde se protege que esto ya es como el proceso de parto y es un acompañamiento de una dula permite un contacto diferente con una experiencia diferente con lo que es el nacer una experiencia en donde se permite a la pareja hacer parte de toda la experiencia en donde se prepara a la pareja también para que sea un aliado muchas veces los hombres que han tenido hijos expresan que ha sido muy difícil para ellos tener como un trabajo de parte o haberlo vivido porque siempre se sintieron que no había nada para hacer que no tenían ninguna labor o que no tenían como nada que no había nada de impotencia por el proceso entonces para mí como dula es importante incluir al papá en el trabajo de parto porque pues es enseñarles a hacer un masaje más suave o es enseñarles a uno a estar en silencio o a decir las cosas que deben decir o a no comer al frente o en ese momento la mujer está demasiado sensible entonces es un acompañamiento que además es importante en pareja porque nosotros lo hemos hecho lo hemos vivido lo hemos visto todo lo hemos experimentado todo hemos estado 12 14 horas en trabajo de parto entonces uno sabe cuándo es momento para ir a comer cuándo es momento para ausentarse un momentico cuándo el papá puede ir al baño cuándo no se puede ir ese es un acompañamiento también de pareja donde le permite a la pareja hacer y experimentar y participar este es un parto que tuvimos de una cesárea una cesárea que tuvo todo un trabajo de parto y al final el papá fue quien vistió el bebé quien arregló el bebé y es una conexión muy bonita porque a pesar de que la naturaleza pues tuvo algo inesperado y terminamos en un trabajo de cesárea fue una cesárea donde había como compañía de acompañamiento participación los dos hay varios tipos hay una una dula que es la dula también pues anteparto parto postparto y hay dulas de duelo que no ¿qué es eso? ¿qué es eso? es agua es una piscina ¿piscina inflable? ajá es una piscina inflable que es como una de las medidas pues el trabajo de la dula en sí es de verdad aliviar el dolor y el dolor se alivia de la manera más natural posible y una de las herramientas increíbles es el agua caliente en el agua no pesas en el agua está calientica entonces te alivia el dolor de espalda el cólico no todas las mujeres dan a luz en agua algunas encuentran como en esto la parte de la anestesia como como la epidural natural el agua y ya de ahí o el bebé nace en el agua o la mamá después se se mueve a otra parte en donde puede dar a luz hay una parte muy linda del trabajo de la dula que es como en este momento de la vida de nosotros y en esta como en este no tengo la palabra en este momento en este momento se realizan muchas cesáreas electivas porque hay algo que nos caracteriza como seres humanos y es que a nosotros por medio del miedo se nos domina entonces hay muy poca información cuando tú empiezas controles prenatales y y es de la manera en que los doctores que están en este momento ejerciendo lo han trabajado y lo han hecho y han estudiado y esto es como es pero hay una parte que es no permitirle a la mujer la información porque si yo no le permito la información entonces yo domino lo poco que tú sabes y me meto por el lado del miedo entonces a muchas mujeres en el momento del embarazo donde ya están al final les hacen les empiezan a decir el cuerpo que la pelvis es muy pequeña que la cavidad pélvica solo se puede definir cuando te hacen una autorsia el bebé nace porque tiene que nacer por esa cavidad pélvica no se hace asistencia en el reino animal porque pues los animales estamos hechos para dar a luz pero la manera en la que se maneja una cesárea programada es pues uno por medio del miedo porque claro pues estamos muertas del susto de padecer dolor y de sufrir pero el dolor de un parto natural no es un sufrimiento es un dolor que que tiene que progresa y que cambia y que evoluciona y que a medida de que el dolor va ocurriendo quiere decir que hay una que hay un avance que el bebé tiene que pasar por ciertos lugares del cuerpo en donde pues sí va a haber una apertura y hay dolor pero no hay sufrimiento pero entonces una de las partes más lindas que a mí me ha tocado vivir ha sido cómo transforma a una mujer que está en ese momento sometida a una información que es muy muy contenida a cómo le puedes de verdad tú demostrar a una persona sin ni siquiera tener que tener pues recursos visuales que el cuerpo está hecho para esto que estamos hechos para dar a luz que existe algo increíble en el momento del nacimiento y las dos primeras horas del nacimiento son cruciales para nosotros como seres humanos porque es el momento en que llegamos a un mundo en que llegamos a un clima diferente a un ambiente diferente entonces lo que nosotros procuramos con un parto más natural es que haya menos intervenciones médicas y menos medicamentos que alteren el estado del bebé al no alterar el estado del bebé el bebé pasa por un nacimiento que es el mismo ciclo que pasa cuando dicen que uno atraviesa como el túnel de la muerte es el túnel de la vida y el bebé al hacer todo el proceso de nacimiento natural hace todo un proceso de generación de hormonas de las contracciones ayudan a que el bebé elimine todos los fluidos y nazca sin tener que tenerle hacer un lavado estomacal o succión de la nariz cuando uno ve como la diferencia entre un parto en donde un bebé nace y nace en un cuarto y lo primero que ve son los papás y la primera persona que reconoce es la voz de un papá que estuvo durante todo un embarazo y una mamá y es piel a piel y no se corta el contorno y mi cal es como el momento donde uno de verdad reconoce que debemos nacer así que debemos nacer y tener un contacto piel a piel con la persona que conocemos en ese momento con lo que es familiar a nosotros entonces como el trabajo no solo se acompaña en partos naturales se acompaña en lo que la persona decida pero lo más lindo para mí como Dula Ver es cuando ocurre un parto natural y cuando ocurre la naturaleza en el momento en que tiene que ocurrir cuando un bebé nace en la manera en que tiene que nacer y cuando nace en un espacio en donde está protegido y está cuidado y es un bebé que no llora es un bebé que inmediatamente nace se le pone en el pecho a la mamá y el contacto piel a piel es primordial para nosotros como seres humanos en la llegada es como el primer día de colegio o el primer día de la universidad o el primer día de cualquier cosa es el primer día de vida de nosotros y llegar a un espacio en donde nosotros no está helado en donde no hay cuchillos en donde no tienes que hacer un esfuerzo por nacer en donde no te cogen inmediatamente y te succionan y te molestan y te limpian sino que tú llegas y tienes por lo menos dos horas con tu mamá en donde estableces la lactancia en donde estableces el contacto piel a piel en donde la cremita con la que nace un bebé que es un antibiótico mágico no se le limpia sino que se permite se permite que uno vea unos gatitos nacer y vaya a tocar esos gatitos para que vea lo que pasa es proteger ese espacio entonces parte de lo que nosotros hacemos como Douglas es proteger ese espacio es proteger esa naturaleza es proteger ese instinto es despertar esa mamífera es admirar una diosa en el momento en que está a punto de dar a luz es permitirle a una familia un contacto íntimo y un recuerdo grato para el resto de la vida hay estadísticas que dicen que con una dula pues hay menos riesgo de depresión en posparto porque en el momento en que haces ese encuentro con el bebé y no es traumático tienes menos riesgo a futuro de generar hormonas diferentes porque ya tienes una lactancia establecida porque el bebé ya reconoce quién es la mamá existe un vínculo inmediato se hace una lactancia exitosa la mujer se siente confiada de que está siendo protegida y está siendo vigilada por una persona que conoce que sabe que te hace sentir como que las cosas están ocurriendo en la manera que tienen que estar reduce como la tasa del índice de cesáreas nosotros aquí en Colombia tenemos una tasa por encima del 60% de cesáreas y la tasa debería ser por lo menos el 15% de los embarazos porque la mamá necesita el 15% no ninguno por ahora ¿o el 30? no es muy poquito porque la cesárea se convirtió en algo que es lucrativo en algo en donde un doctor puede es un parto natural puede durar de 12 a 14 horas cuando tú haces una cesárea y una cesárea los doctores es mucho más rentable porque además alquilan quirófano porque además alquilan porque el doctor solo está 30 minutos el doctor solo llega en el momento de dar la luz es un poco programático también no sabes cuando vas a tener en esta vez no es si pero no son el negocio sino que también el tiempo que vos usas o sea tu tiempo porque yo he visto más que lo que tú pues como lo vas con un talep pues eso es cesárea la programación con la participación y ya saben todo si y aquí también también hay o sea hay de todo pero yo pienso que como las decisiones que nosotros tomamos sin tener una base informativa son decisiones que tomamos desde el ego desde yo misma desde yo yo sola o sea no hay una conciencia de que de verdad hay un ser dentro de mí al que le voy a marcar la vida en el momento del nacimiento o sea hay todos los estudios psicológicos empiezan desde como naciste o sea quien estuvo al principio como yo por ejemplo yo nací yo soy gemela y cuando empecé mi trabajo de edula una de mis labores fue sanar mi nacimiento yo nací inmediatamente nos pasaron a una incubadora yo no conocía a mi mamá no conocía a mi papá la única persona que tuve fue mi hermana y la relación mía con mi mamá y mi papá no es nada comparado a la relación con mi hermana que es el primer contacto que yo tengo con el amor es la primera persona que yo reconozco familiar es mi mamá o es mi papá o es una enfermera o es quien o sea es la decisión que en este momento hay que tomar es tomar conciencia de que de verdad estamos de que es un ser de que es una vida de que en el momento de dar a luz si va a haber una persona que que nosotros tenemos rayones mentales que vienen desde el nacer desde como naciste o en que en que lugar naciste naciste en algas o de cabeza o cesárea o que contacto tuviste con tus papás si alimentaste si te dieron teta o no o tu mamá no pudo o no quiso o no sabía como hacerlo o sea porque todas las mujeres venimos dotadas con las capacidades de engendrar dar a luz y alimentar no unos gaticos no les enseña a alimentar ellos se pegan la mamá sabe que ella lo único que tiene que hacer es acostarse y los gaticos se pegan entonces es un proceso en este momento el trabajo de Dula no es solo el acompañamiento sino el como devolver un poquito la conciencia a lo que estamos haciendo a lo que estamos viviendo a lo que estamos encontrando al futuro que tenemos presente que la idea no sea quedar en embarazo porque quede en embarazo sino tener algo más planeado en donde de verdad yo tomo conciencia de que necesito un cuerpo preparado para para ser la casa de alguien o sea son nueve meses de gestación y son nueve meses recomendados de gestación externa en donde el bebé se carga y el bebé se alimenta y el bebé no se permite que llore porque llorar no ellos es simplemente es la manera en la que ellos expresan no sé qué está pasando soy nueva en el mundo y lo único que he descubierto es que si lloro aparece alguien entonces el no aparecer es con bebé es traumático es estoy solo pero hay muchas hay muchas ideologías y hay mucha y esa no es la parte de la duda o sea nosotros yo hago por ejemplo hasta el posparto en donde yo me aseguro que la mamá esté haciendo la lactancia exitosa de que sea lactancia exclusiva de permanecer todo el tiempo para que no se rindan porque el primer mes de tener un bebé es muy difícil y ya es mi trabajo de posparto pero hay mujeres que hacen un posparto en donde te van a la casa te ayudan a cocinar te ayudan a arreglar el bebé pero es un trabajo es un trabajo en equipo ser dula es un trabajo de educación de concientización de entrega absoluta a nosotros no nos molesta nada hemos visto absolutamente una mujer en embarazo para mi no es una mujer desnuda para mi es es la vida es arte es una diosa es algo muy bonito entonces entonces ¿qué es la efectividad o la gente ha podido el sistema de salud o los lugares que ustedes acompañan en el momento de paz? pues esa parte es muy delicada porque hay dulas que trabajan en casa y que hacen partos en casa y para mi ha sido muy importante tener el acompañamiento de un hospital uno porque es una labor muy nueva porque uno tiene que cuidar mucho como el voz a voz de lo que pasó de cómo ocurrió nosotros yo tengo una dula con la que trabajo y tengo un acompañamiento de dos ginecólogos nosotros hemos tenido los partos en la clínica de las américas ha sido una acogida yo pienso que cuando uno entra como con como con esta pasión y con este amor y con este respeto no lo hace solo hacia la mamá sino hacia la gente pues hacia las enfermeras hacia todo el acompañamiento que te hace un hospital yo te podría decir que para mi la experiencia ha sido muy bonita ha sido una experiencia en donde tú tienes enfermeras que entran pero todo esto es privado en la parte pública he acompañado mujeres en donde no se les permite entrar ni el acompañante ni la dula entonces ha sido dula por whatsapp pero pero ha sido un acompañamiento o sea ha sido algo muy bonito porque es porque tú estás absolutamente sola no no siquiera tú con videos pero puedes comprar cosas ahí como para para la dula eh para la mamá y mi familia no pero recibo donaciones no es un tema es un tema muy difícil porque es un tema muy difícil porque es algo muy nuevo porque es algo en donde es algo que tiene un como que la idea de la gente de lo que es una dula es una hippie es yerbatera es la que no deja que nadie se acerque la que guarda la placenta y la cocina y la encapsula y te la da después en un batido pero también existen esas clases de dulas o sea hay mujeres que por linaje son parteras y por linaje aprenden que si el animal se come la placenta la placenta tiene que tener algo muy beneficioso para el ser humano lo que pasa es que nosotros nos desconectamos de esa naturaleza mamífera nosotros ya no creemos que somos animales entonces comerse una placenta es horrible y hay otra parte muy bonita que es tu haces tu propia búsqueda y claro la placenta ha sido el hogar y devolverlo a la tierra es una manera muy bonita de hacer un ritual y hacer un ritual es muy importante ha sido un lugar en donde tu has de verdad alimentado acogido engendrado creado un ser entonces si a nosotros no puedo decirlo porque estamos en vivo pero hemos tenido circunstancias en donde se ha podido llevar un ritual a cabo después de y ha sido muy bonito para la familia también el sistema de salud yo pienso que va cambiando de a poquitos pero tiene que ser la mujer la que pide que las cosas cambien y los cambios se dan de a poquitos paso a paso y con todo el amor del mundo porque si es una tendencia que viene de Latinoamérica en muchos años de alquilar de respetar la parte viva de la bacteria no se da en este caso en el médico las comunidades están pero lo que se llama la salud no fue pero la organización mundial de la salud también no está recombrando esto y los países como Chile son Chile, Argentina Ecuador o sea hay muchos lugares en Sudamérica que de verdad en este momento tienen las dulas como una aliada muy importante y han entendido que es una aliada muy importante también para los doctores o sea mira que yo llego a un hospital y nosotros no necesitamos las enfermeras solo en el momento en que van a ser un bebé uno llama pero no se necesita el acompañamiento de nadie o sea nosotros somos capaces de llevarlo todo hasta el final y mientras menos presencia haya en un parto más avanzado más avanza en una como en un relojito la mujer hay una parte muy bonita pues hay mucha mucha información acerca de lo que es un embarazo y lo que es un parto y hay una historia muy bonita pues que es como la mujer necesita la misma intimidad que tiene en el momento de crear el bebé que la tiene en el momento de dar a luz porque necesita esa intimidad ese sentirse en su casa ese luz tenue que nadie te moleste o sea dar a luz es un orgasmo y cada uno tener un orgasmo necesita intimidad pues por lo general entonces es exactamente eso o sea a ti te llegan a un hospital y te meten inmediatamente a urgencias y te empiezan a preguntar 1800 cosas tú estás en trabajo de parto tú no puedes responder la abuela sí te puede ayudar o puede decirle a la enfermera esperate un momentico que está en este momento en una contracción ya te van a responder pero las mujeres llegan completamente digamos que ni siquiera desnudez del cuerpo físico pero es un estado demasiado vulnerable donde tú estás con miedo en un momento que no sabes qué va a pasar o cómo va a ocurrir nadie sabe cómo va a ocurrir uno trabaja todo el proceso y hace toda la preparación y la naturaleza decide tu bebé nace natural o tu bebé tiene que nacer procesaria porque tenemos que salvar tu vida y la del bebé y en ese momento es donde uno se apoya la medicina pero en el momento en que nace un bebé las circunstancias son que no se te lleven el bebé que hay una medicina que generalmente se la inyectan que no se la inyecten que se la den oral que a ti no te pongan una droga que te ayude a avanzar el parto sino que te permitan que tú lo hagas sola que permitan tus tiempos que respeten tus tiempos yo pues generalmente cuando describo el proceso de la dilatación de una mujer en el proceso de parto pienso como en una flor como que yo tengo una rosa en la casa y voy a decir ay no pues no no mi mamá me debe ver la rosa porque voy a meter un palo a ver si abre y eso es lo que pasa en este momento o sea yo le meto un palo a ver para que la rosa abra más rápido y la rosa abre cuando la rosa abre y es el mismo proceso cada mamá tiene un tiempo cada bebé tiene un tiempo y hay que respetarlos y el tiempo tuyo se detiene si tú te ves si sientes que en ese momento que tú vas a dar a luz no es seguro porque tú tienes un instinto mamífero que detiene porque tu mente controla una cosa pero tu cuerpo controla otra cosa completamente diferente entonces en el proceso de parto la mujer necesita que no haya bulla que no le estén comiendo encima que no haya otra gente gritando que el ambiente tuyo sea el mismo ambiente en donde harías el amor vas a dar a luz al amor entonces parte de lo que nosotros hacemos es recrear ese espacio para la mujer en donde la mujer se siente en una piscina con agua con luz tenue con aromas que te gustan ahí tú me estabas contando una vez de una historia de dos tribus no que había dos tribus no eras tú que hay lugares en donde los partos de verdad deciden como qué clase de persona vive en la comunidad un parto que es lento y que es protegido y respetado y un parto que es una cesárea o un parto donde el bebé nace inmediatamente se lo llevan en este momento con lo que tú me preguntabas hay muchos espacios en donde se está empezando a promover parto con sentido humanizado respetado la universidad hay doctores que de verdad están detrás del tema donde quieren de verdad como ayudar a la gente a desaprender lo que ya han aprendido y enseñarles por vivencias entonces hay doctores que invitan a los estudiantes de obstetricia a que acompañen un parto en donde no hay nada de intervenciones y en el momento en que la gente lo empieza a ver empiezan a darse cuenta de que verdad si la naturaleza tiene una labor muy grande con esto y hay charlas y en este momento por ejemplo la liga de la leche ha tomado una fuerza muy grande en Medellín en donde tú tienes un acompañamiento durante un mes si quieres en cómo almamantar cuáles son los beneficios entonces sí se está generando un cambio en Medellín pero yo pienso que el cambio también tiene que ser que las mujeres empiecen otra vez a retomar conciencia de lo que es dar a luz que no es simplemente una tarea más en el mapa de la vida dar a luz sino es traer un ser al mundo que necesita un nacimiento conectado y que necesita nacer en un espacio donde se siente protegido y que el vínculo mamá-bebé es algo increíblemente poderoso para la mamá para el papá para el bebé para el futuro no tenemos que ir donde el psicólogo después a sanar nacimientos sino sanar nacimientos en este momento con conciencia información es poder hay que vencer los miedos y parte de vencer el miedo es informarse y una parte muy linda que uno puede encontrar en un acompañamiento de una mujer que se ha informado y que se ha educado es que tienes una persona que hace el filtro cortina que uno se mete a internet y a veces encuentra más de lo que necesita o muy poquito entonces es una generalmente ojalá la persona que escojan para un acompañamiento sea una persona que siente pasión por parte del aprendizaje y que es capaz de compartirlo de una manera fácil de entenderlo y que te empodera el poder está dentro de nosotros pero por medio de la educación y de la información como que lo volvemos a traer aquí hay imágenes cesáreas y besitos son dos de los compañeros con los que yo trabajo esto es en la clínica de las américas en la clínica de las américas esto es una cesárea donde nos dejaban hacer absolutamente todo que es muy difícil que cualquier hospital te lo permita hay hospitales que no te van a permitir entrar un acompañante hay hospitales que te van a dejar y simplemente coge una persona que sepa y que te empiece a guiar y que te empiece a mostrar el camino y todo es posible a veces hay que sacarlo del bolsillo pero igual como saca uno con matrimonio de no sé cuántos millones esto es una de las experiencias únicas de la vida no se repite el primer embarazo el primer parto el primer bebé desafortunadamente en este momento no es algo que cubra un seguro ni es algo que el hospital te permita tenerlo y sacarlo como cualquier cosa sino que es la mayoría de los trabajos de Dula en donde hay presencia son de bolsillo de la familia que es una parte difícil en este momento pero si uno le fuera a invertir algo en la vida sería a un nacimiento o a una experiencia que va a vivir con uno por el resto de la vida más ¿Tenía una amiga que estaba en embarazo y me pidió que ella yo acababa de enviar hace un año y acababa de tener un proceso de muerte muy bonito y ella quería que yo viviera el nacimiento del hijo de ella como parte de un regalo para mí como del ciclo de la vida hice una certificación y me preparé y en ese momento como que nació otra persona o sea como que haber vivido el ciclo de la vida desde el fin hasta volver a nacer desde el principio fue como reconectarme con algo que quería experimentar al diario para mí es medicina para mí es si no las dulas no tienen que ser certificadas todas por eso te digo hay temas de linaje donde tu mamá fue entonces tu abuelita fue entonces vos sos y se vale no tienes que tener una certificación porque dula puede ser tú puedes ser la dula o el dulo o tu mejor amiga que ha tenido bebés puede ser hay dulos hay dulos lo que pasa es que y no es difícil porque uno puede llegar a conectarse pero pienso que el haber tenido la experiencia y la vivencia de un parto de verdad te da como otra sensibilidad como otro tema de compasión contra lo que la otra persona está viviendo porque ya lo he vivido y porque ya sé cómo es sé que duele y sé que es difícil pero sé que también se termina y que es un proceso hay certificaciones aquí en Medellín hacen certificaciones con dula caribe y hay certificaciones creo que anuales una parte muy importante de las certificaciones es asistir partos entonces por ejemplo nosotros como misión es permitirle a mujeres que se acaban de certificar asistir los partos como vivenciales como experiencias donde ellas aprenden a no hablar la verdad la parte más importante de un parto es aprender a no decir más de la cuenta en el momento que no necesito o sea es la mujer entra en un trance como del otro mundo en donde simplemente se observa se permite se protege y después nace un bebé hay toda la vez vamos allá para acá vamos allá la familia no crea un vínculo no crea un vínculo de la duda crea sí crea un vínculo muy bonito o sea para los dos para la mamá se convierte uno en una amiga indispensable durante un proceso muy difícil que es llevable porque tienes una persona que no es tu mejor amiga no es tu familia que es ajena hay a la que le puedes contar todo y la que puedes vivir todo y con el papá es algo muy lindo y es algo muy bonito que yo he vivido en los últimos dos partos que he tenido y es abrirme o no permitir al papá hablar entonces un día surgió que el papá estaba muy estresado y no había tenido una buena experiencia en su vida de lo que era un padre entonces tenía miedo de que pues no fuera a llegar a ser como lo que él quería hacer y y fue muy bonito permitirle al hombre hablar de de sus miedos porque el hombre también está gestando pero no es una gestación física nadie se da cuenta que tú estás en embarazo pero tú estás no sólo viviendo una gestación familiar sino que tu mujer y tu mujer está cargando en este momento el futuro de tu familia y por un tiempo tú vas a ser la persona que vela por el bienestar entonces es muy importante abrirle el espacio a los papás también y la dula por eso digo no es sólo para la mamá es una dula para la familia gestante sí se vuelven dependientes pero más que todo nos volvemos muy amigos una pregunta disculpa que nos hablábamos para esa hora ya ¿tú crees que es especial ser mamá porque no es un caso para ser una buena dula? no ¿y una segunda pregunta es que es un gobernador de los sistemas políticos para ser una buena dula? no no porque porque uno también aprende de las experiencias que si es muy si es estrictamente necesario ser mamá para ser dula pues eso sí tiene sí no yo pienso que uno también aprende de experiencias y vivencias como haciéndolo pienso que mientras más prácticas tú algo mejor te vuelves en eso y parte de ser dula es anticipar necesidades es una entrega incondicional es son como muchas cosas que de verdad no sólo desarrolla una mamá sino que todos tenemos carreras y todos somos buenos en cosas diferentes ser una dula es una mujer o una persona que es capaz de hacer una entrega 24 horas al día los 7 días así yo esté en el matrimonio de mi hermano o sea es entonces el acompañamiento que tú necesitas no es sólo de una mujer que lo haya vivido físicamente sino que lo haya presenciado entonces no hay mujeres que son dulas que no han sido mamás pienso que uno tiene una conexión diferente porque cuando tú hablas yo te doy a ti la seguridad de que es algo que yo ya he vivido y que he vivido y que sé que termina o que pasa o que entonces es como una experiencia diferente para mí para contártela a ti ¿En cuánto aspecto personal y cómo yo soy mamá de dos sí muchísimo muchísimo porque entras en un espacio que si yo eché de menos haber tenido una dula en mis embarazos soy mamá de dos niños mi primer embarazo fue los embarazos no han sido mi estado favorito aparte de que tuve una conexión muy bonita pues físicamente no era fácil no me pasó nada grave sino que no físicamente no lo disfruté mucho pero en el momento del parto me hubiera gustado tener como una persona que sabía lo que estaba pasando porque yo tenía a mi mamá que pues es la hija y no sé mi mamá perdió el control a mi hermana que se quedó dormida y a mi esposo que no sabía qué hacer entonces era no había un acompañamiento de nadie o sea era lo que te van diciendo y tienes que empezar a hacer sin haber hecho una preparación sin saber cómo hacerlo hablaban más de la cuenta o no hablaban lo suficiente o ya estaban desesperados de llevar tanto tiempo en trabajo de parto y yo era la única en trabajo de parto para mí fue muy traumática mi primera experiencia cuando quedé en embarazo la segunda vez yo suplicaba que me hicieran una cesárea pero pues la segunda vez fue algo donde ya me eduqué donde ya hice un proceso como de hacer paz con que había habido demasiada intervención médica donde mi cuerpo no era capaz de reconocer las hormonas que había y no era capaz de controlarlas y no era capaz de descansar ni de hacer absolutamente nada entonces la segunda experiencia fue mucho más bonita y y de ahí en adelante me volví abogada de de menos medicamento de más acompañamiento de la mujer entra en un estado en donde es vulnerable pero a la misma vez es el estado más fácil de entrarle desde el corazón desde cuáles son tus metas qué es lo que quieres estás a punto de conocer un bebé estás a punto de conocer el amor de la vida o sea convertirse en mamá es cambiarle el sentido a la existencia y el propósito es un estado muy lindo y convertirse en papá también los dos hay que más has hecho un segundo un segundo embarazo pues porque yo no era el primero lo entiendo muy bien pero vos has hecho primero y segundo eh o segundo no tuve una experiencia de un segundo embarazo donde no fue positiva y fue difícil y haber vivido una experiencia de duelo en mi vida fue muy importante para eso ha sido el único bebé que he tenido dos veces pero hay una parte muy bonita cuando uno acompaña a una mamá que al final cuando ya nos estamos tomando la foto de la foto dicen ay para mi próxima bebé yo quiero que ustedes sean las dudas y uno dice estás pensando en el segundo bebé o sea acabas de dar a luz que tan bonita fue esta experiencia que lo querés volver a vivir y hay embarazos que a uno le marca pues hay partos que a uno le marcan la vida y ahí yo pues por ejemplo con todas las familias que he acompañado tengo una relación muy bonita porque es es un momento muy íntimo familiar que acompañarlo es hacer parte de esa familia para siempre para siempre todo el día a mi cada ratito me mandan fotos del bebé el video del bebé dos años un año muy gratificante amo mi labor bueno como siempre para cerrar invitarlos el día jueves viene Ana María Cadavid que es ingeniera ambiental y viajera con Egipto descubrimiento magia y realidad si a alguien no le llegó alguno de los tarjetos están por acá y bueno disfruten de la noche que mañana es festivo un aplauso bajo albó se convocan que fue el capa que fue el capa